Seco, contundente, un encontronazo entre costillas, pulmones y asfalto. Así pum, no así pum, no así crach, no así drag, dragut, no así pam, clap, crash, brum, brum, grum, gro y un eco. No, no hay un sonido que describa el ruido que se escuchó un cuerpo estrellándose contra el suelo. Bueno, como dato curioso, en Japón, si se tiene dinero, es posible contratar los servicios de un hombre a puesto que te enjuga las lágrimas. Y se puede alquilar una habitación de hotel diseñada especialmente para llorar. Con todo esto y con toda esta intensidad, empezamos. Así que, dentro intro. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo sudando interiormente, así pero bueno. Es como que es primavera, pero no terminamos de captar la estación. No, no, no. No se capta. Veníamos con prisa, pero ahora ya estamos tranquilas. Hemos empezado muy arriba. Hemos empezado como en la nada, ¿no? En la nada. Decimos esto, venga, ya está. Asimilar, gestionar, porque nosotros estamos gestionando, ¿no? Venimos muy arriba porque es el segundo capítulo. Obviamente. De repente. Es el segundo capítulo. De repente esto. De repente funciona, seguimos aquí, nos estáis escuchando. Muchas gracias. Sí, a recordar que no solo estamos en Instagram y en YouTube, también estamos en TikTok. O sea, somos súper jóvenes, tía. Dos viejas en TikTok. Y en Spotify. En Spotify. Y cada dos semanas estaremos ahí un poco dando la tabarra. Pero bueno, hoy venimos a hablar de... ¿De qué venimos a hablar, no? Porque hicimos un viaje en el otro episodio sobre nuestras primeras lecturas y hoy venimos con algo muy intenso que a mí me gusta mucho. A mí también me gusta mucho, pero para ponernos un poco en contexto, lo que yo he leído es de este libro. Es el libro Ceniza en la boca, de Brenda Navarro. Que hemos leído accidentalmente a la vez. Sí, sí, sí. Y bueno, está publicado por la editorial Sexto Piso y su primera edición es el año 2022. Y nos encantas, Brenda. Ojalá un día aquí con nosotros. Sí, no vamos a hablar mucho de Brenda y de este libro porque tiene muchas cosas de las que hablar. Vamos a esperar porque creo que merece. Pero es el libro que nos ha iluminado un poquito para hacer este podcast porque es uno de esos libros que te dejan con una sensación de... Ya lo vemos en esa escritura de... ¡Wow! ¡Qué! ¡Auch! Esto me está doliendo. Me está hablando de cosas súper profundas, ¿no? Y hoy venimos a hablar de esos libros que te emocionan, ¿no? Que te tocan una parte que no sabías que sentías y que te dicen ¡Wow! Como que te abren una ventana a otra cosa y con los que empatizas mucho. Bueno, y son libros que duelen. De hecho, este fragmento que he leído es de la primera página del libro en el que la narradora explica cómo ella se imagina que sonó el cuerpo de su hermano después de que se suicidara. Así que esto... He tenido pesadillas con esto porque es fuerte. Es fuerte y un poco también es la línea en la que vamos a hablar hoy sobre estos libros que son dolorosos como casi como un dolor físico, ¿no? Son un viaje emocional de... Y decíamos, te dejan muda, te dejan quieta, te dejan... De muchas formas, sí. Entonces, así que hoy estaremos un poco intensas, pero no vamos a llorar. Sí, no, no. Yo he hablado de llorar, que yo lo que he leído es de este libro, del libro de las lágrimas, que es un libro súper chulo porque la autora hace un repaso por todos los sitios en los que ha llorado y hace como un mapa y es muy interesante porque realmente es un ensayo, pero también mezcla poesía y tiene datos súper curiosos como esto de que en Japón tienes sitios para llorar, ¿no? Me parece súper guay. Súper y súper guay. Lo que tenía apuntado yo del llanto y de las lágrimas es que, bueno, muchas veces cuando lloras, ¿no? El llanto es para destrabar ciertos nudos, pero es muy interesante que también puede ser una consecuencia de la risa. O sea, ¿no te ha pasado de estar riéndote, que te estás asfixiando y que estás ahí como llorando? Entonces, bueno, creo que es una de las formas de expresar esas emociones muy guay. A mí lo que me pasa es que los libros con los que he llorado nunca han sido los que más me han dolido. De hecho, el primer libro con el que lloré es un libro de poesía que me compré, imagínate, que me compré yo con mi dinero uno de los primeros libros que, por cierto, lo tuve que tirar a la basura. ¡Perdón! Sí, tía, o sea, yo nunca tiro los libros, o sea, los salvo como sea, pero es que mi gato lo orinó. Así que lo orinó todo en plan que... Jolín, tu gato siempre es protagonista en este. Sí, pues sí, y lo tuve que tirar, así que yo creo que, bueno, tuvo su función en mi vida, me hizo llorar, vivió, transitó y falleció. Genial, pues vamos a hablar de esos, no sé si quieres contarme tú cuál has traído. Sí. El primero con el que te emocionaste y sobre todo también esta cosa de me ha dolido tanto que necesito compartirlo, así que hoy vamos a compartirlo, vamos a hacer un poco de terapia. Sí, sí, sí. Todas las personas que nos estáis oyendo estáis invitadas a esta terapia de libros. Total. Así que cuéntame el primera emoción que tuviste. El libro que he traído es este, ¿vale? Se llama Violadas... Lo enseño así. Se llama Violadas o muertas, un alegato contra todas las manadas y sus cómplices. Es de Isabel Valdés y está publicada por Península en su formato breve. La primera edición es el del año 2018. Es un ensayo, no es de los primeros ensayos que traemos, bueno, el segundo capítulo, pero bueno, también vamos a traer ensayos y otro tipo de libros, ¿no? A mí este libro lo he traído porque me dolió muchísimo. Lo leí cuando estaba como enfrascada, casi obsesionada con todos los casos que había de abuso sexual, violaciones, violencia digital y la información y leer estos libros y todo en lo que estaba como muy, muy metida no solo me hacía potenciar la furia que sentía ante estas injusticias, sino que también me daban la información para yo enfrentarme a esas conversaciones en las que se duda, por ejemplo, las víctimas. En este caso, este libro tiene esa particularidad que es un libro que duele, pero sin embargo es un ensayo, ¿no? Y es como, en este libro no hay... También pueden doler, ¿no? Claro, o sea, no hay poesía, no hay melodía, no hay juegos de palabras, no hay metáforas y es un libro que duele porque es directo y crudo. Y entonces, para poner un ejemplo de cómo ella relata, voy a leer... Y de lenguaje, ¿no? También debe ser curioso. Claro, o sea, y eso es directo. Entonces voy a leer para que se entienda la dureza con la que ella escribe. Todos se masturbaron a su alrededor y todos frotaron sus miembros contra su espalda, su cara, su pelo. La agarraron de la nuca, de los hombros, del pelo, de la barbilla. Estuvo agachada, en cuclillas, tumbada boca arriba y a cuatro patas. Alfonso Jesús Cabezuelo la penetró vaginalmente una vez. José Ángel Prenda lo hizo dos veces y eyaculó dentro. Y también Jesús Escudero, quien además la sodomizó. Ninguno, en ningún momento, usó preservativo. Durante aquellos minutos, la manada sonrió, rió, bromeó. Pidieron su turno. Y lo grabaron todo. Antonio Manuel Guerrero con su móvil hizo dos fotos y seis vídeos. 59 segundos. Alfonso Jesús Cabezuelo captó 39 segundos más. 98 segundos de infierno. Metidos en un par de teléfonos. Creo que me ha cambiado la cara como varias veces. Bueno, este libro en ella hace una crítica feroz a la violencia machista, sobre todo a este caso particular de los San Fremines 2016, en el caso de la manada y su posterior juicio. Y además, ella expresa cómo todas nos sentimos y la lucha feminista que arrancó a partir de este caso. Es como el caso que ha abierto ese mundo, ¿no? Y que haya un libro que lo relate así, tan crudo y... Además, es como... Yo lo traje no solo por la historia que cuenta, que es detallada de verdad. O sea, si alguien quiere saber lo que pasó y tomar una posición y una postura, este es el libro. No solo por eso lo he traído, sino por cómo lo relata. Porque es mi voz y creo que es la de todas. Sí, sí. Y una de las cosas que estábamos haciendo hoy es preguntarnos por qué duele un libro, ¿no? En este caso coincide mucho con el que yo he traído, que ya hicimos un poco un adelanto en el anterior capítulo, que es el de Estaría llena de peces, de Lorena Salazar Maso, de Tránsito Editorial. Y creo que también, cuando tiene nada que ver, esto es una novela, es como una literatura, una prosa poética que te va arrastrando por un río, ¿no? Que es el que transita a la protagonista. Y creo que también pasa algo parecido y son libros que duelen porque realmente son reales. Exacto. Y aunque en este caso es todavía más real y se muestra, al final este libro también cuenta la historia de Colombia, de la violencia que se vive en este país. Y realmente es que la autora vivió en esta región en la que transita este libro, que es en el Chocó, que es una región en Colombia. Ella se fue a vivir allí con 10 años, entonces ella sabe de lo que habla. Y creo que estos libros duelen también por eso, porque no es una persona ajena que te cuenta una historia desde fuera, sino que es alguien. Claro. Que testimonialmente ha estado allí, ¿no? Tú sientes que es que hay una honestidad y eso es lo que hace que te duelan y que los sientas como reales. Sí. De hecho, son los libros que duelen, suelen ser los que más se enganchan. Sí. Ahora contamos eso. Eso ya lo veremos. Y nada, por si os interesa, bueno, pues este libro un poco cuenta la historia de una madre blanca. Tú sabes de lo que habla, ¿no? Y su hijo negro, que viaja en Canoa por el río Atrato, en la región colombiana del Chocó, para reencontrarse con la madre biológica del niño. Pero, por favor, no hagas spoilers, ¿eh? No, no hago spoilers. Vale. Pero es un libro que ya te hace premoniciones de lo que se viene. Es un libro que te habla de muchas cosas, de la violencia que se lleva en Colombia, de los secuestros. Y también es un libro de pertenencias, un libro de arraigo a la tierra, de ella también como protagonista y también como novelista, de encontrar un lugar y de no saber muy bien a qué pertenece. De hecho, hay momentos en los que tiene una relación muy bonita con el niño, que es el protagonista y es preciosa. Y dice, a veces creo que yo crecí de él, ¿no? Porque no sabe ni siquiera ella de dónde viene, de qué región. Y esto es muy guay esta parte. ¿No va a salir un fragmento o no? Sí, yo creo que sí, una parte, ¿no? Para que veamos también el lenguaje, porque es un libro muy poético, tiene una prosa muy poética, pero también duele yo creo que por la honestidad con la que está escrito, porque es un libro súper sencillo, pero te lleva totalmente, ¿no? Y dice, tener un hijo es buscar todo el tiempo formas de explicar el mundo, poner en palabras cosas terribles, milagros, presentimientos, hablar de dinosaurios sin tener idea. A mi niño, si la estrella no le convence, tranquilamente dice, ma, no te creo. A veces la niña soy yo y es él quien me enseña a hablar. Bueno, y ya sigue, ¿no? Y es esta relación que tienen. Que es un libro también que se puede utilizar perfectamente para un capítulo de maternidad, porque es todas las formas de vivir esa maternidad. Y luego lo que dice ella, lo que no encuentro cómo explicar es porque un hombre carga un arma, perdón. Entonces, claro, dentro de toda esta cosa tan bonita de una madre que está viajando, una tradición oral, de mujeres que se encuentra por el río, hay realmente la violencia de un país y de una zona bastante conflictiva. Y eso está todo el rato. Es súper recomendable. Se nota básicamente en el lenguaje que utilizan en estos dos libros que, bueno, realmente también hay una parte un poco subjetiva en lo que es el dolor, ¿no? Los libros que duelen para ti pueden ser unos, para mí pueden ser otros. Pero desde luego hay como esa cosa en común que decíamos que tenían, ¿no? Como dos pilares, que es un libro que te duele, puede ser porque te sientas identificada, que digas tú, va, está contando mi vida, no me lo puto creo. O por eso, porque son realidades que, de hecho, a veces pasan en escenarios que están bastante alejados de lo que puede ser nuestra vida, ¿no? Nos pasa mucho en común, tenemos eso en común, que los libros escritos por escritoras latinoamericanas casi siempre son libros potentes. Son libros potentes, son libros musicales y, bueno, te acercan a otra realidad también. Y entonces, bueno, lo que decía antes, que, bueno, cuando estábamos haciendo un poco de investigación para hacer este capítulo y un poco de… Que si no lo trabajamos, que esto no es venir, o sea, ahora venimos, estamos aquí como… No, 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 pero aquí hay… A ver, aquí hay trabajo, ¿vale? O sea, no es que nosotras somos ya en plan súper dotadas, que un poco, pero no tanto. Pero poco a poco, sí, sí. Y, bueno, entonces estaba buscando como un poco de información sobre libros que duelen y encontré un artículo en Jodown, que es una revista que adoro, y habla de esos libros que van a ser un éxito y esos libros que te enganchan y por qué. Y suele pasar que los libros que duelen pueden ser los que más se enganchan y esto sucede porque al cerebro le pasa una cosa que es que sucede la empatía. Pero, ¿cómo sucede esa empatía? Si a ti el relato te genera tensión, lo primero que se activa es tu atención. Cuando se activa tu atención, de repente se activa la empatía. Y es muy fuerte porque tú puedes sentir empatía por personajes absolutamente ficticios que sabes que son mentira, pero que están narrados de una manera tan honesta y tan de verdad que esto ocurre. Y cuando sucede la empatía, empiezas a hacer ese viaje, ese tránsito con el protagonista y lo vives. Y es que te relajas, yo no sé si es que te relajas, pero yo quería hablar de eso también, de incluso aunque sea algo súper fuerte, hay un momento en el que estás tensa y cuando ya entras, este libro que es como por ejemplo súper musical, estás con ella en plan fluyo contigo, a tope con lo que me digas. Cuando bajas ese nivel de tensión ya estás enganchada, ya te ha captado. Sí, eso pasa porque como leía también en otro artículo, el cerebro primero está leyendo algo que es violento, algo que no le gusta, algo que te genera miedo, algo que estás ahí en plan súper tensa. Y de repente el cerebro dice, esto no es un obstáculo para mí, esto es ficción, esto está aquí en las palabras. Y entonces ahí se alivia. Y cuando tú te alivias, se genera un montón de dopamina. Por eso es que… Que apetece saber más y quiero saber más y más. Exacto, y se forma esa cosa como de estoy leyendo, me genera miedo, me alivio, se genera dopamina y así es como te haces adicta a los libros. O sea, es que está en la fórmula. Está todo pensado, está todo pensado. Está hecho, está hecho. Te puedes hacer adicta a la lectura cuando quieras. Sí, sí. Y de hecho de esto de la empatía en el libro de las lágrimas, por eso decía de Heather Crisley, que tiene un montón de cosas y ya también tiene como es un libro como muy en fragmentos. Y una de las cosas que dice es que algunas personas creen que leer poemas y relatos es una forma de practicar nuestra respuesta a situaciones imaginarias sin tener que arriesgarse a los problemas de la vida real. Y es como, sí, no, porque el libro es verdad que te protege, te acerca, te ayuda, te enseña, en eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Te ayuda a imaginar cómo reaccionaría? Sí, pero al mismo tiempo al final tampoco te entienden a las herramientas perfectas. Luego la vida te lleva por otros lugares. Obviamente, pero bueno, para mí también forman como una herramienta para la defensa, incluso en conversaciones, ¿sabes? Yo muchas de las cosas que sé, bueno, creo que casi todas es por los libros o porque leí no sé qué y me iluminó no sé cuánto, porque me sentí identificada no sé cuál y no sé otro. Bueno, y lo que decíamos que cuando un libro te duele, pero no solo por el dolor, sino porque te genera pasión, porque te genera risa, porque no hay nada más hermoso en este mundo que un libro que te genera emociones. No hay nada más bonito, de verdad, porque es verdad que con las imágenes te puedes emocionar, pero que las palabras lo hagan tienen un poder brutal y para mí eso es lo mejor de los libros. Y cuando tú sientes todo eso, de repente quieres compartirlo con alguien. No porque quieras que alguien llore, en plan, no, léete esto, vas a sufrir, ¿no? No por eso, sino porque... No, pero te nace como decirle a tu amiga, léete esto, y esta es la razón por la que tenemos un podcast para hablar de estos libros también, ¿no? Y bueno, tú me estabas contando el otro día un vídeo de TikTok. Ah, sí, bueno, en estas investigaciones que estamos haciendo para entender TikTok, pues me llamó mucho la atención porque era como un vídeo de una chica que estaba en el autobús y ya estaba leyéndose un libro y se encontró fuera a otra chica que estaba leyendo el mismo libro, entonces se puso como con el libro pegado en la ventana, pegando golpes, en plan, necesito compartir esto, ¿sabes? Vamos a hablar de ello. Y, tío, me hizo pensar mucho en esta cosa de que, yo no sé si tú lo has hecho alguna vez, cuando un libro te emociona tanto, te toca, te duela, en plan, yo he visto a gente que estaba por la calle o en el metro leyendo libros que yo me había leído y yo he parado a gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Crazy. Alerta crazy. Alerta crazy, pero sí, me pasó con el de Canto y Lleva y el de la montaña, de Irene Solá, y luego también con otro de Alessandro Barico. O sea, te ha pasado con dos. No puedo creerlo, o sea, ¿esto qué es? Y tuve que parar a dos personas porque, pues bueno, no sé. Bueno, a mí me pasa que no he parado a nadie, ¿vale? Todavía no he llegado a ese punto, no creo que llegue nunca. No porque no sea extrovertida, que lo soy, ¿vale? Y que tengo poca vergüenza, pero sí que me ha pasado de ver a hombres leyendo libros que yo me había leído en el metro y decir, es el amor de mi vida. Es el amor de mi vida. Seguro, es el amor de mi vida y yo estoy aquí sin decirle nada y nunca lo volveré a ver. Pero no, al final no. Creo que no eran. Y otros motivos también que tenía yo por aquí que quería compartir, ¿no? Otra de las cosas que yo creo que hace que un libro te toque o te duele, te duela, perdón, es, por ejemplo, en este caso son libros que van al meollo del conflicto. Todos los libros parten de un conflicto interior que puede tener el novelista y luego se traslada al conflicto que tiene el libro. Pero hay casos en los que no se puede evadir ese conflicto, ¿no? Entonces vas directamente y, por ejemplo, en este es que no evade el problema, va directa, lo rodea, lo muestra y estás con ella y estás bien cruzando el río, ¿sabes? Además es que empieza, o sea, no es que hay como toda una intro larguísima y luego llegan al río, ¿no? Es que es el tránsito casi desde la segunda, tercera página ya se meten en el río. Y dices, es que, o sea, es que te lo comes, das con ella, eres una persona blanca con tus privilegios que no vives allí y dices, joder, te da rabia, ¿no? Pero estás también disfrutando de esto y me hacía gracia porque la contraposición que también decía en el libro de las lágrimas es que hay dos cosas, ¿no? Hay personas que van directamente al meollo del conflicto y te lo muestran directamente con un buen lenguaje y luego también, como dice la autora del libro de las lágrimas, dice Algunas personas escribirán sobre un tema para no tener que escribir sobre otro, como tonitos. No sé cómo hablar de mi padre biológico, por lo que voy a describir el lago. Es azul con cisnes. Pues mira, está muy bien. Eso es verdad, ¿no? Al final es encontrar esa manera para hablar de una historia que te toca y con la que tienes la necesidad de narrar. Y esa es una de las cosas más difíciles de escribir. No hablar directamente de tu problema, sino de cómo buscar esas otras fórmulas que al final son las que construyen estos libros maravillosos. Yo algo que quería comentar es que muchas veces los libros que duelen también pueden ser, como seres humanos que somos, nosotros siempre solemos esperar un final feliz. Entonces, a pesar de que tú estás leyendo un dolor, una serie de obstáculos y conflictos y un montón de problemas, ¿tú crees que en algún momento eso va a llegar a un final donde todo se va a mejorar, donde todo va a salir bien? Y que al final te va a reconfortar ese sufrimiento que has hecho durante el viaje. Y yo he traído un ejemplo, para mí el mejor ejemplo de esto que estoy diciendo. Esto, bueno, he traído este libro, ¿vale? Que se llama Una educación. Es de Tara Westover. Yo lo tengo en este formato de bolsillo. Su primera edición, si no me equivoco, es del año 2020, ¿vale? Este libro es la autobiografía de la autora, ¿vale? Ella cuenta cómo es vivir en una familia mormona y qué tiene de particular esta familia, porque para mí es muy importante entender el contexto. O sea, es una familia que es seguidora del sobrevivencialismo. ¡Qué nariz! ¿Qué es esto, por favor? Porque yo no me he leído este libro, no tengo ni idea. Pues te lo recomiendo un montón. Bueno, el sobrevivencialismo es un movimiento bastante común en Estados Unidos, en el que una serie de un grupo de personas cree que va a llegar el final del mundo. Cree que va a llegar el final del mundo. Entonces, ¿cómo se enfrentan a esto? Tienen armas, suministros, búnkers llenos de comida, preparándose para cuando llegue la destrucción del planeta poder sobrevivir. O sea, aquí estás tensa desde el minuto cero, cero, cero. Claro, claro. Y entonces, pero no es una gente plan, no, mira, voy a poner aquí un par de latas de conserva y un par de pistolas por si llega el final, en plan, quién sabe. No, no, ellos creen que hay una fecha concreta en el que llega el caos final. Entonces, ¿qué pasa? Y esta prota crece con esa familia y con esos valores, ¿no? Ella habita este universo desde su niñez hasta su adultez. Ella no va al colegio, no va al médico, tiene seis hermanos, no tienen partida de nacimiento, no saben exactamente cuándo han nacido, en plan, esto es real. Y ya no solo hay un contexto en el libro que ya es violento porque ella realmente cree, lo explica perfectamente, que dice, un día van a llegar los llamados días, ¿cómo es? Días de la abominación en el que el sol se va a oscurecer, se va a apagar y la gente se va a volver loca, va a empezar a desaparecer la comida y nosotros vamos a sobrevivir. No solo el contexto ese que ya es tu familia y lo que hay no solo es ya violento, sino que ella además tiene una relación muy, muy conflictiva con uno de sus hermanos, con su hermano Sean. Y he traído un fragmento que me gustaría leer de esa violencia que ella vive constantemente en la casa para luego explicar una última parte. Y ella dice, Y bueno, para mí es el escuchar con los ojos, el sufrimiento. Bueno, y la estás viendo en esa escena ahora que la has leído yo. Súper descriptiva. Muy descriptiva de esa violencia. Para mí este contexto de su familia, Loki, voy a decirlo que está mal, pero bueno, es de su familia, así como Chunga, y la violencia que recibe casi directamente de su hermano, es muy importante porque ella logra salir de esa casa, logra superar todos estos conflictos, logra ir a la universidad, que imagínate, llegó a la universidad sin saber que había habido una Primera Guerra Mundial, no sabía absolutamente nada. Supongo como la peli de Canino, sí, es como otro mundo. No sabía nada del mundo, absolutamente nada, se estudió, lo estudió todo y ahora es la puta ama. La puta ama. Y está basado en su vida y en lo que vivió literal. Es su vida literal y ella cortó, solo tiene relación con algunos de sus hermanos, pero cortó la relación con su familia al 100%. Bueno, y por lo que has leído me recuerda mucho que es de estos libros que tienes que leerte, bueno, a mí lo que me ha parecido como muy poco a poco, que también es importante decir como que a veces hay libros que necesitas semanas, meses, no sé, que los coges, los dejas, porque a veces en estos casos te despiertan cosas en ti que no sabías porque nunca has estado allí y te son tan ajenos y tan violentos. A mí me pasó de tener que buscar info de cosas, como para situarme, no estoy entendiendo mucho qué está ocurriendo, así que es un libro que para mí, y lo guay es eso, que tiene un final que dices tú, joder, transité contigo todo este calvario y ahora estás ahí y me quito el sombrero. Bueno, yo creo que por lo que cuentas también como que cumple mucho esta idea del viaje del héroe, que aunque al final, ¿no?, que lo hablábamos, aunque sea una historia que ha pasado, empezará con un mundo, luego se le van apareciendo aventuras, encuentros, obstáculos, y al final sabes por lo que lees de narrativa que al final eso tiene que llegar a algún punto y que por narices tiene que salir o no, superarlo, pero sigue, ¿no?, ese patrón. Es maravilloso, de verdad te lo recomiendo porque es muy, muy guay. Y bueno, pues yo también te había traído, también quería hablar, que se me ha olvidado de este libro, el hecho de cómo, estamos hablando de libros que duelen y cómo te impactan estos libros y en qué lugar te dejan, ¿no? Porque a mí me pasó una cosa muy curiosa con este libro, que me lo estaba leyendo en el autobús de camino a un trabajo y estaba de camino en el autobús y estaba super metida en la historia. Al final, cuando estás llegando, es bastante intenso. Entonces llegué y no pude trabajar y me quedé en plan, me lo tengo que acabar y me quedé como, vale, me lo acabo, me lo acabo, me lo acabo y estuvo como toda la mañana ahí el libro rollo gestionando y canalizando, ¿no? Y eso pues, en un libro que te emociona, puedes llorar, puedes paralizarte o puedes como dejar de trabajar y en ese momento tuve que acabármelo para poder seguir trabajando, ¿no? Bueno, justo cuando estábamos preparando este libro, yo tenía que ir a coger un avión en plan salir del trabajo antes, cogí el tren para llegar a mi casa, coger la maleta, todo eso así, no sé qué. Era el día como de más agobio de toda mi vida entera y de repente estoy leyendo un libro de estos que duelen, que ya lo comentaré, y cuando, además, tía, es que yo de repente escucho el clot y yo me tengo que bajar en Paso de Gracia. Era la siguiente, era como, no me lo puedo creer, pero además lo que me pasó, que no te lo dije, fue que cuando llegamos a mi parada en la que me tenía que bajar, yo levanté la mirada del libro así y yo estaba viendo Paso de Gracia, no sé qué, pero yo estaba inside, estaba metida en la novela a muerte y me quedé así como paralizada y de repente dije, hostia, o sea, bueno, casi pierdo el avión y todo eso, pero al final no lo perdí, tía. Sí, bueno. Y ahora yo quería también, bueno, he traído otro libro, ¿no? Temáticas con las que puede que conectemos más o menos, que puede que no sean cercanas o que no. Y yo quería traer un libro que a mí me tocó mucho y que igual, ojalá, la gente que nos escucha lo ha leído, porque es Las Malas, que de hecho el otro día estaba en una librería y como todavía, aunque es de hace ya dos o tres años, había una persona que lo tenía en la mano y estaba dudando y no la paré, la iba a parar, pero no la paré porque ya lo de Loki se ha acabado. Y era como, léetelo, léetelo, ¿no? Porque la vi ahí como dudando. Y yo quería traer este libro de Camila Sosa, Las Malas, de Tuskets. Es un libro muy bonito, es un libro que ella cuenta un poco, también está basado en su testimonio, no es tal cual, porque hace luego también unos juegos literarios, ¿no? Pero también cuenta un poco cómo fue su infancia, porque ella misma dice, pues bueno, era un niño afeminado, un niño maricón, ¿no? Entonces, cómo todo esto va transicionando hasta llegar a Córdoba, Argentina, donde entra en la universidad, donde conecta con otro mundo y donde conecta con un parque muy concreto en el que se prostituyen muchas travestis, ¿no? Entonces, es un libro muy bonito porque combina dos cosas, combina la rabia de las travestis, la violencia y todo lo que han vivido, y también la pobreza y la precariedad a la que se han visto como obligadas y esta cosa tan física, ¿no?, de exponerse. Pero luego también es un libro que es una fiesta, es una fiesta travesti. Entonces, a mí me parece un libro que te toca por muchos sitios, porque no solo estás como sufriendo, sino es que también estás como con ella, disfrutando de esa comunidad que crea, de estas personas que conoce en un parque, y luego pues quien lo ha leído sabe quién es María el pájaro, quién es el billo de los ojos, que son unos personajes muy concretos, y crea un mundo tan bonito que incluso se ha llegado a decir de ella que hace uso del realismo mágico. Y ella dice, no, es que era mi vida, o sea, era mi vida tal cual, es así, de dolorosa. Dice, de hecho hay un momento en el que ella dice, cuando me preguntan que si en el libro hay realismo mágico, sonrío. Lo que explicó era mi realidad, sin un poco de magia. Dice, ser travesti en América Latina es agotador. El peligro está en todas partes, ¿no? Entonces, como ella consigue crear un mundo tan bonito, tan mágico, con una comunidad de travestis que se apoyan, que encuentran un lugar de pertenencia, pero aún así el fondo del libro pues tiene como un adorno. Es como su vida, o sea, cuenta una parte de su vida o su vida completa. Lo que ella dice es que tampoco es literal, o sea, los personajes se los inventa, hay un juego literario en la forma, la escritura, es una escritura muy poética. El contexto está, porque ella lo ha vivido, ella ha sido prostituta. También es una de las cosas que cuenta el libro, es la cantidad de sustancias y de drogas que se consume para aguantar eso. Y hay momentos en los que habla que la única manera de sobrevivir allí era pues drogándose y llevando ese tipo de vidas de las que ella al final consigue salir, ¿no? Y ahora se dedica a la escritura como tal. Pero sí, y bueno, una de las cosas, nada, es un trocito de cita para que veas como esta cosa, ha querido coger como esta cosa así como de la fiesta travesti, ¿no? Y dice, los días de lluvia eran una fiesta, no se salía a trabajar, o si ya habíamos salido y se largaba el chaparrón, nos tomábamos entre todas un taxi a su pensión. En el camino los taxistas se descostillaban de la risa con nosotras. Había que oírlos reír en ese momento para darnos cuenta de que éramos realmente divertidas, valiosas y que hacíamos cosas buenas también, ¿no? Y es esta cosa tan bien bonita. Qué bonito, tía, me voy a llorar. Al final va a ser un podcast de llorar. No, me parece súper bonito porque ella vive situaciones realmente violentas. Sí, pero bueno, combina estas dos cosas y yo creo que es muy bonito porque también te acerca a esto, ¿no? Que, bueno, es un libro que a mí me marco especialmente y conozco a muchas personas que se lo han leído y es de esos libros que, ¿no te has leído? Léetelo, léetelo. Y estuve como mucho tiempo siendo muy pesada, en plan... Es un libro precioso, la verdad. Que se lo leas, sí. A mí hay algo que me da un poco de miedo en estos libros que duelen que al final te enfrentas a escenas tan sumamente violentas y tan chungas de verdad que dices, ¿qué está pasando aquí? Y para no ir a favor de nosotras, para ponernos algo en contra, para ponernos también... Para cuestionarnos, ¿no? Un poco de autocrítica. Sí, porque tampoco somos aquí... Claro, hay una cosa que tenemos todos los seres humanos que se llama el morbo. Ese amarillismo, ¿no? Que te hace querer saber más, querer ver el detalle, querer conocer el dolor, la sangre, todo lo que pasa y cómo esto tiene cierta relación con el true crime, porque al final esas series... No sabía que íbamos a hablar de true crime. Ya puse aquí true crime, te lo dije, joder, es que parece mentira. No, no vamos a hablar mucho de true crime, pero sí de esas series que al final dices tú, o sea, aquí están matando a everybody y tú quieres ver hasta el final del capítulo para ver si matan a everybody por dos o solo a tres personas. ¿Cómo somos, eh? Claro, entonces... Realities, estas cosas, los true crimes, todo. Todo eso, y esto es un poco... O sea, porque tú no quieres leer un libro para sufrir, pero hay algo ahí que te lleva. Entonces, bueno, también tenemos que hacer un poco de esa autocrítica de decir, pues sí, nos gusta, nos metemos ahí y está ese morbo, pero porque es humano, ¿vale? No es que nosotras somos malvadas, sino que es algo superhumano que también tiene una función en el cerebro igual que la que decía antes, que es que al liberar dopamina, al liberar ese alivio, tú conectas y quieres llegar tildiendo. Bueno, y una cosa que ahora también se me ha ocurrido que luego desarrollaré, también es el privilegio, ahora que estamos de ir a tope, ¿no? Es el privilegio de tú estás en tu casa, tú estás viendo una cosita que ha pasado en Colombia, en Argentina, donde sea, tú estás en tu casa. Tú estás en tu casa y tu sofá. Y tú estás siendo un mirón, tú estás siendo un bollerista y estás ahí en plan, vale, cuéntame más, porque más allá de la clase a la que pertenezcas, bueno, pues estás en una situación privilegiada y es importante reconocerlo y hacer como esa crítica y esa deconstrucción también. Totalmente, totalmente. Bueno, no es que hay que dejar de leer estos libros, por supuesto que no, sino que tener esa conciencia de que las personas necesitamos sentir emociones. Todo el rato. Muchos libros ya empiezan en Inmediate Res en plan, ya están a tope. Estás ya en el meollo, en lo más heavy, ¿no? Y es una cosa que viene mucho pues del audiovisual, de estas series, estos otro cráneo, ¿no? De que ya empiezas porque me tienes que enganchar. Es que si no me enganchas en la primera página, a mí ahora... Claro, en el siglo XIX... Por eso, nosotras, ojalá os enganche en nuestro podcast, ¿sabes? No sabemos qué contar. Entonces, ahí, al meollo. Tenéis que dejarnos comentarios en plan, nos gusta mucho porque si no nosotras vamos perdidas, ¿no? Sí, nos encantan los comentarios. Pero bueno, entonces, esto del morbo, ¿querías contar algo más? No, bueno, simplemente que los libros dolorosos son vivencias sumamente potentes, sumamente potentes, y que es normal que nosotras vayamos ahí. O sea, de verdad, si queréis empezar, porque había una persona que ponía un comentario en plan, dime un libro que me enganche. Si queréis empezar a leer y un libro que os enganche, intentad que sea un libro de estos, porque de verdad que te atrapan, te atrapan 100%. Pues yo cuando me dijiste que querías hablar del morbo, se me ocurrió otra cosa, y he querido traer un libro que es bastante conocido, que es de Susan Sontang, sobre la fotografía, que dices, ahora, ¿por qué esta tía me está hablando de fotografía? Bueno, pues yo he hecho aquí esta relación, porque creo que tiene también un sentido bastante curioso. En un capítulo de sobre la fotografía, habla de Diane Arbus, que era una fotógrafa estadounidense muy conocida, conocida por hacer unas fotografías de freaks, que es tal cual como lo llaman, de personas marginales, y tú dices que lo que hace es Susan Sontang, ¿esta mujer por qué de repente le interesaban los freaks y lo marginal? ¿Qué había aquí, no? Y pensé, es algo de lo que también estamos hablando, de cosas que nos son ajenas, que te impactan, y ella dice, para Arbus, la cámara fotografía lo desconocido, pero desconocido ¿para quién? desconocido para alguien que está protegido, que es lo que hablábamos, que ha sido educado en la mojigatería y las reacciones prudentes. Diane Arbus provenía de una acomodada familia, judía, y era una tía que venía de fotografiar cosas en revistas de moda y un día dijo, yo estoy hasta las narices de fotografiar a modelos. Ahí la realidad. Ya está, yo quiero lo potente, ¿no? Entonces, pues se metió en este mundo y de hecho ya llegó a decir, una de las cosas que padecí cuando niña, escribió Arbus, fue que nunca sentí la adversidad. ¡Ah, amiguita! Se quería acercar ahí a las mil viviendas. Sí, 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 quería ir como tal, ¿no? Entonces ella lo que hace es zambullirse en prácticas que no pueden ser embellecidas el encuentro con lo que es tabú, lo perverso, lo maligno. Y dice Susan Sontag, el interés de Arbus en los monstruos expresa un deseo de violar su propia inocencia, de socavar su sensación de privilegio, de alibrear su frustración por sentirse segura. Y es como, bueno, vengo de un mundo en el que tal, pues ahora me meto aquí y es la lectura que hace Susan Sontag, pero me parece muy acertada. Sí, sí, bueno, está bien. O sea, a ver, también imagino que no es ponerte medallitas por ir a fotografiar a la gente que está, yo qué sé, destrozada, ¿sabes? No, no, claro, pero bueno, al final, también si no fuera por este impulso de estas personas, muchas realidades no las conoceríamos. Totalmente. No sabríamos eso que pasa en Colombia, no sabríamos exactamente cómo fueron los autos dentro del juzgado del caso de la manada, no sabríamos cómo es estar dentro de una familia mormona que está muy... O sea, el archivo de Dayane es impresionante, solo que está bien esta revisión que hace Susan Sontag de esta mujer, ¿de dónde venía? ¿Por dónde viene este interés? Entonces ya conoces mejor la obra y igualmente puedes disfrutar de las fotos, pero bueno, tiene mucho que ver con esta distancia y este privilegio que a veces hacemos de la lectura desde el sofá. Sí, 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 está bien hacerse esa autocrítica que no... Sí, a tope con las autocríticas. Ya estamos llegando casi al final. esta vez hemos sido súper fluidas, es que ya estamos en la dinámica... Yo creo que esta es nuestra vocación. Ya, famosas. Oye, que nos hicieron una entrevista queríamos decir... ¡Ostras! Esto no me acordaba. Una entrevista... Y ahora la pasaremos, ya os dejaremos el link en comentarios si os interesa. Está muy divertido nuestra primera entrevista. Pero ahora vamos a pasar ya a salvar un libro de la hoguera, ¿no? Porque es nuestra tradicional sección que si algún día queréis también decirnos qué libro salvaréis de la hoguera, es una sección que me genera como presión porque es como hay que traer un clásico que hay que traer, ¿no? Un libro que realmente salvarías de la hoguera, tía, en plan, te haces un fuego ahí, tienes una pila de libros y dirías tú vale, los quemo todos pero este no. Vale, pues entonces lo hemos hecho bien. Bueno, empieza tú que yo estoy hablando mucho. Vale, venga, voy a empezar yo. Yo he traído un libro que quiero salvar de la hoguera que es de Charles Bukowski. Bueno, cómo no. Claro, cómo no. Este libro se llama Lo más importante es saber atravesar el fuego. Otra vez con fuego. Es que tía, yo no he traído nada de fuego y yo he venido súper tranquila. Bueno, yo primero, en primer lugar, lo más importante es saber atravesar el fuego, sí, o sea, lo he traído porque su título me lo tatuaría aquí en el pecho, así. En plan, lo más importante es saber atravesar el fuego y si no sabes atravesar el fuego, pero tú has atravesado el fuego. Aprende a apagarlo. Hombre, muchos fuegos en mi vida, tía. Hostia, igual que todas. Todo el día apagando. Todo el día apagando. Todo el día, es nuestro día a día. Lo he traído porque su título me encanta. Es un libro de poesía, o sea, Charles Bukowski, aparte de escribir novelitas, escribía poesía. ¿Y por qué lo he traído? Porque son poemas que se publican tras su muerte. Son poemas post-mortem. Estos no estaban, no se habían publicado. Es la parte, digamos, los poemas y la literatura más amable de Bukowski, que siempre ha sido como una especie de guarro loco. Hay poemas de ese tipo también, pero son poemas donde hay, donde es más vulnerable, donde es más amable, donde es más divertido, donde habla también de su dolor, ¿sabes? De esa soledad que sentía. Y justamente por eso yo lo valoro. He limpiado el libro porque también estaba orinado por Thor, mi gato. Joder. Pero solo un poquito. Podemos traer un día a tu gato. Sí, ojalá. No le daría mucho miedo y me haría todo esto de aquí. Tendría tocar todos los libros. Así que bueno, este libro lo salvaría de una guerra. Voy a leer un trocito que es... Mira cómo lo escribe, así que chulo. A ver si lo veis. Ah, qué guay. ¿Ves? Y lo voy a leer. Se llama El amor es un pavo bien gordo y todos los días se celebra acción de gracias. Qué bueno. Pues yo, claro, tenía como esta cosa de a ver qué libro traigo. Entonces yo cuando llega este momento me voy a como a mi estantería y empiezo así a mirar y como hoy traíamos libros tan... tan deep, hemos estado... Lo sentimos, ¿vale? Esto tenía que pasar. Queríamos decirlo. Tenía que pasar. Hay que hablar de estos libros porque somos así y forma parte, ¿no? Entonces yo quería traer algo más liviano, más tranquilo. Es un libro que es perfecto para leer como en verano, en primavera. Es como muy, muy fluido. Y es este libro de John Cheever que es Oh, esto parece el paraíso. Yo me lo compré por el título, me lo compré por la cubierta, me lo compré por la primera página que ahora te digo. Además me lo compré en una librería de Valencia, que yo soy de Valencia, viva Valencia. Bueno, es un libro que lo que cuenta es el protagonista, mantiene, digamos, intacta la capacidad de enamorarse pérdidamente de personas desconocidas. Y yo dije... Vaya, no soy yo. Yo te dije aquí... A ver, confluencias. Y su historia es la de una persona que es como un romántico, Hay una visión muy bonita, unos pasajes preciosos descritos que en el ocaso de su vida esta persona reúne las fuerzas para abrir la puerta a la homosexualidad. Lo vive, lo reconoce, se abre, ¿no? Y también inicia una batalla legal contra los especuladores que están contaminando el lago de su pueblo en el que él sale a patinar. Entonces, claro, él está como... No me podéis quitar mi momento de paz y de gloria, ¿no? Y es un libro muy bonito y la primera página, la primera frase que hay, dice... Esta es una historia para leer en la cama, en una vieja casa, en una noche de lluvia. Y yo me lo compré porque dije... Va a entrar bien, va a entrar bien. Entra bien, me gusta al principio. Sí, así que... John Schieber, sí, genial. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con nuestro maravilloso podcast. Qué rápido me ha pasado hoy. Siempre digo lo mismo. No, esta vez más rápido. Esta vez más rápido, ¿no? Creo que es un símbolo más ordenado. Tenemos que dar las gracias porque esto no sería posible sin tú. Sin mí. Y sin ti, obviamente. Muchas gracias. Hay que agradecer a nosotras, a las botellas de agua. Sí, a nuestro técnico Aleix, a Cris que está ahí poniéndonos la mejor sonrisa aguantando nuestras chapas, a BCN Hub Radio, cómo no, a Código Nuevo, a nuestros productores, a Carlos, también a Paul y bueno, pues a todo el mundo que nos oye y que nos ha oído en el primer capítulo. A la vida, a la vida y al tiempo que tenemos por poder construir esto. Sí, así que nada, nos podéis escuchar en YouTube cada dos semanas y también en Spotify, en YouTube, en el canal de Código Nuevo y nada. Bueno, y también estamos en TikTok donde se ponen recortes pequeñitos de lo que vamos hablando que por si no quieres escucharte lo entero pues tienes pequeñas capsulitas. Capsulitas. Así que nada, nos vemos la semana que viene y mejor cardero. Y mejor cardero.